No haya especulaciones, como las subo en redes sociales. Efectivamente, he dejado de pertenecer a la empresa en donde yo estuve muchos años. Ahora voy a ser independiente, soy libre y pues nada, no pasa nada. Ustedes saben que no soy muy activa en redes sociales, pero... Amigos de Salucha, es un gusto enorme saludarles en esta tardecita de día miércoles y sobre todo que hay mucha, pero mucha información. Y dentro de esa múltiple información tenemos un tema bastante calientito y es que hace algunos minutos en el noticiero del Consejo Mundial de Lucha Libre aparecía en una entrevista Fabi Apache, en la cual también se hacía la presentación de que estaría integrando parte del roster de este famoso evento como lo es el Grand Prix para la Serie A y Estable. Fabi llega como una luchadora bastante madura y es que a pesar de que estuvo durante mucho tiempo en AAA, la verdad es que simplemente le ha sumado todo este tiempo, todos estos años de trayectoria, pues mayor calidad, mayor presencia y pues da un golpe muy, pero muy fuerte de autoridad puesto que ya no la habían estado utilizando como la venían haciendo desde antes dentro de AAA y pues bueno, qué mejor que ahora verla en una empresa también bastante grande y popular como lo es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y es que si somos honestos para nada es tan sorprendente que Fabi Apache haya logrado pues integrarse al Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo creo que pocas luchadoras pueden hacer este cambio de empresa a empresa sobre todo por todo este misticismo que envuelve a esta cierta competencia o rivalidad por así denominarla y pues Fabi simplemente llega a realzar este roster para este evento. ¿Será que Fabi Apache aparece nada más por fechas o será que ya tiene un contrato definido por una larga temporada? Esto simplemente lo sabremos con el paso del tiempo y por ahora simplemente es momento de disfrutar a Fabi Apache en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo soy Diego HM y tú, ¿te acuerdas de esa lucha?